Cuatro de la mañana, la suegra mía entró en un accidente cerebrocardiopascial, supuestamente, que me habían ido por una paciente de COVID, y llamamos a una ambulancia. Cuando la ambulancia fue, que va a llamar al centro coordinador para trasladarla para un hospital, le dicen que no hay cama, y con las condiciones que tenía, que se muriera en la casa, se tenía que morir en la casa. Fue la respuesta que nos dijo, que le dieron a la ambulancia, era el médico del centro de coordinación. Ya que le dieron a los familiares que muriera en la casa. Entonces, pero el enfermero de la ambulancia se vuelto bastante bien, y se quejó y dijo que no podía ser así, que no tenía que dar alguna respuesta, y mandó a buscar a la ambulancia. Cuando llegaba a la ambulancia, la ventilaron y enseguida respondió bien, y la trajeron aquí a Arnaldo Emilian Castro. Ahora les enseñaré las condiciones en las que está este hospital, para que ustedes vean. Les enseñaré desde el exterior del hospital para que vean qué es el hospital, para que después nos vean qué es otro hospital. Miren esto. Miren esto. Miren esto. La paciente que recibe atención médica, o sea, la atención médica que ha recibido ha sido la de aquí, de la sala de respiratorio, miren. Una paciente que está ventilada. Está ventilada con equipos realmente que no requieren. El equipo de ventilación de asistencia requerida, porque es de quirófano, no de unidad intensiva. Está ventilada, pero en una sala de respiratorio abierta. Más bien es un pasillo, si se dan cuenta, miren, cómo está. O sea, está ventilada en una sala abierta. Cada vez que vamos a ver un médico, un enfermero, dicen que ellos no son de la de aquí. Ellos no saben, porque eso tiene que ser un médico de cuidados intensivos. Y que esto es una sala de respiratorio, pero es aquí donde la tienen ventilada. Nuevamente, les repito, en una sala abierta, donde hay 1.002 pacientes con COVID. Fui a ver a la vicedirectora de asistencia médica a explicarle la situación. Y cuando dije que los iban a contactar a ustedes, ¿cuál fue la respuesta? Enseguida nos mandaron para acá un residente de cuidados intensivos, que no puede hacer nada porque aquí no hay condiciones para hacerlo. Él no los dijo simplemente como un objeto decorativo para que no digan que se murió sin asistencia médica.